Yo también me sumo a decir que estoy muy contento que se reorganicen este tipo de eventos y mucho más que sean en la Ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, en un momento especial de nuestro país, donde estamos buscando el camino que nos lleve a compartir una mejor sociedad con mayor felicidad para todos. Está rodeado por personajes tan especiales, que a mí no me gusta que lo llamen sobrevivientes, a mí me gusta mejor decir personas que han decidido vivir con máxima intensidad, con convicción. Seguramente, como decía Carlos, a partir de experiencias, límites que les ha tocado vivir, han logrado espiritualidades diferentes que los alejan claramente del exceso del consumismo, del materialismo que nos lleva con seguridad a la felicidad plena. Y en ese camino yo encontré que sentía que el servicio público era un camino de acercarse, porque todas estas cosas se logran cuando uno entiende que la verdad está en el amor, en realmente tener capacidad de amarse a sí mismo, amar a los demás. Si uno no se ama a sí mismo no va a poder amar a los demás. Y la verdad que en el servicio público uno encuentra esta cosa de dar. Y también encuentra la satisfacción de ver que las cosas suceden. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestro equipo, cada vez que terminamos una transformación que le cambia la vida a mucha gente, cada vez que terminamos una obra y vemos una alegría, un problema resuelto, tiene un valor infinito, incalculable, es algo que no se puede explicar en palabras. Pero claramente por eso también, y creo que va a ser un tema en estos días, en estas jornadas, es que no entiendo cuando no se interpreta lo importante, lo delicado, lo valioso que es administrar el poder. El poder que finalmente es sumar un conjunto de voluntades en función de algo. Y ese algo tiene que ser un fin bueno, tiene que ser un fin de transformar, de crear, de generar oportunidades, a partir de esas oportunidades, realizaciones personales que de vuelta lleven a la felicidad de la gente. Por eso tenemos que ayudar a desterrar y espero que en Fe Vida encontremos los valores para desterrar todo vínculo del poder con la violencia, con la confrontación, con la división. Coincido acá con Mario, la Argentina es un país maravilloso, que tiene enormes oportunidades todavía por delante. Y merece que todos nosotros pongamos lo mejor que tenemos adentro para que eso se transforme en realidades.